Está casi muerto, está casi muerto Grande, viste El escudo ya no tenía más Gracias Ahí viene su compañerito, vamos a cagarle Dale, yo tengo 30 de vida y me regalo mismo Loco Oye Pastel vicinal Qué gran nombre tenía ese Uy, loco, loco, perdón No, 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 no 100 Estoy viendo ahí, loco Eh, loco Oh, hay otro tipo disparándole, mira Calma, loco, te voy a salvar, sí o sí Aquí la coma, aquí la coma, aquí la coma No, era un bot Uy No, no, no lo voy a poder, no lo voy a poder Agarro un auto y me voy a la siguiente ciudad ¿Te crees que el bot invadió nuestra box y te remató, boludo? ¿Podés creer en eso? Yo no Ahí deja un poquito de balas Un poquito de más Y acá tenemos loot Ranas, cuidado, ranas Son esas ranas salvajes, boludo Pueden morderte No era bot Carajo, boludo Este salió de la nada Junten más Recarguen todo Y let's go Ahí está, ahí está uno Interrumpiendo Ah, ahí están peleando Vamos, vamos, vamos Lo mató Es este último Es bueno, cuidado Mira la velocidad con que construye, boludo Dios de puta Ahí la zona le come Está comiendo zona Muerto Uh, qué partida eso Acá, 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 acá Buena, estresiona Uh, la la Un Oscar Uh, la la 100 100 Loco Loco Vamos a lootear e a gente usa o portal aqui. Oh, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Caralho, fodeu. Está tracionando? Buena, buena, buena. Hola, hola. 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 ¿Bien? Bien. Si. ¿Como estas? Bien. Bienvenido amigo. Bienvenido amigo. ¿Qué es ese? Bienvenido. 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 Es vos. Está sacando 2. Va a empezar a sacar 5 ó. Está sacando 2. Gracias boludo. Corre, corre. No. Ah, bueno, hubo un auto Corre, vos, corre, vos, corre Yo tengo un auto aquí Capaz llego Ahí, poja Ok, o cara rushou O outro cara está aqui ainda Ocho no, son dois A ver, está curado, ¿eh? Está dentro de la casa el puto Está ahí abajo Que partida, que partida ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?